Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche lo trago, la quida los ceros Pero pasas a 30 y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Estás escuchando a NowWebJ Meta Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!